bienvenidos volvemos nuevamente al capítulo pero esta vez al capítulo número 4 ya a ver como siempre comprobamos el baúl al igual que en los capítulos anteriores para ver qué teníamos teníamos esta pieza que de momento no sepa qué es así que como siempre esto va afuera la cinta esto también que de momento no sabemos qué es y una hierba también para afuera y nos faltaría usar esto la llave de la armadura y eso lo manteníamos ok vamos a seguir abriendo las puertas porque el capítulo anterior me parece que fue un poco corto así que vamos a hacer lo posible este si se hace hacerlo un poco más largo ya a ver en mapa 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 me parece que había un puzzle para acá para atrás de los cuadros si me parece que es en esta puerta y en una malla a ver porque estuve intentando esto de los puzzles y no pude hacerlo así que ahora lo tengo notado en un cuaderno para ver si me sale la solución ya aquí se nos tiraron los cuervos y vamos a leer esto dice el cuadro se llama de la cuna a la tumba nos dice mucho pero tenemos la solución a ver vendría siendo este primer que dice un cuadro de un recién nacido debajo de un botón lo pulsamos sí ya después vendría siendo el de acá este me parece que dice lo siguiente un cuadro de un bebé debajo hay un botón también lo pulsamos y ahora vendría siendo este de aquí que dice un cuadro de un chico alegre también lo pulsamos y ahora ahora y ahora me parece que es este que dice un cuadro de un hombre joven ya ahora para acá volvemos nuevamente a este un cuadro de un hombre de mediana edad ok es como el ciclo de la vida de bebé a viejo y ahora parece que me perdí y no sé parece que me confundí y este el cuadro de un anciano calvo ya esperemos que lo hayas bien el cuadro se llama el final de la vida cruzamos los dedos ahí está o no así pensé que lo había hecho mal así que funcionó mi mi retrato que hice en el cuadro y nos da un blason de estrella el otro que tenía parece que era el blason del viento esto está tomando sentido al carajo con los cuervos ya muy bien solo era para eso ahora voy a seguir investigando las demás puertas que está todo un misterio y esta no la abrí a ver vamos a ir a ver que hay para acá esta no la he abierto en ningún capítulo pero seguro que no hay nada bueno es como las afueras a la vuelta de la esquina un perro pero tengo lo que buscas vente toma de nuevo no no toma maldito oh este se resiste más que carajo te resistió más me hizo perder una también ya esta ¿qué dice? está cerrada ¿por qué? necesitamos una especie de llave ¿y esto? ah atentos aquí está mira dice cuando el sol se acueste por el oeste y la luna se despierte por el este salen las estrellas en el cielo y el viento sopla en dirección a la tierra entonces se abrirá la puerta de la nueva vida ojo tenemos tenemos tres ¿o no? no sé cuántos tengo no tengo dos me faltan los los otros dos tenemos el de la estrella y el del viento ¿y dónde están esos dos? va a haber que seguir abriendo puertas entonces cambio el arma vamos a ver a dónde se se encontraban esas puertas de la llave de casco no esta llave igual es de la armadura puertas puertas a ver me parece que era aquí a dónde se abrían otra ¿o no? vamos a llevar un vistazo al tiro al mapa no, para allá no se puede ir porque necesitamos un encendedor me parece que es y aquí acaba ¿qué había? ah, el pomo está roto aquí parece que era donde quería llegar en el capítulo anterior pero no lo encontraba ¿a dónde era? al final era ahí vamos a ver acá no hay zombie aquí era donde quería llegar fue eso a ver, voy a ver si esta puerta la puedo abrir vamos, esa era ya, y me parece que todavía se puede seguir usando la llave debe quedar como una o dos puertas atentos otro puzzle que dice una fila de armaduras de aspecto pesado armaduras me recuerda Resident Evil 4 hay algo en la vitrina ¿what? uh aquí no sé qué hacer ¿será que tiene pinta de pulos de Resident Evil 2 de la estatua? habrá que tirarlo ahí al botón se tiene que estar mirando a ver voy a compro voy a comprobarlo espero no morir en el intento hay un botón ¿vas a pulsarlo o no? a ver esto toma sentido a ver voy a tapar eso como si el culo que hay abajo porque me parece que algo va a salir de ahí ahí yo creo que para eso estas dos estatuas porque no veo como que nada encaje ahí esto toma sentido ahí a ver pulsemoslo ahora y atentos ¿algo se se abre ahí? al parecer funcionó a ver a ver ¿qué hay? aquí tenemos tres ¿o no? tenemos el blason del sol del viento y de la estrella nos estaría faltando la otra que no me acuerdo cuál es de la luna me parece que la que nos falta muy bien estamos progresando ya abandonamos esta habitación porque en cualquier momento esa estatua cobra vida ya estamos progresando en el juego voy a ver estas puertas no sé cuál ha abierto esta de acá no la ha abierto parece que comprobemos el tiro esta ahí está has utilizado la llave de armadura y se sigue usando nueva zona nueva zona hay que estar atento ¿qué hay? hay hierba ¿y tengo espacio? tengo uno razón del sol y de la estrella voy a dejarla ahí he dejado varias atentos sí Richard ¿qué pasó? oh Jill esta casa es peligroso hay demonios demonios ouch estás percibida ¿qué tipo de demonio te atrapó? era un hilo un hilo y también un poesón un poesón un poesón oh no Richard hold on there is serum oh no I should have brought some with me no problem I'll go and get it thanks ok ese al parecer era Richard y ahora tenemos que buscarle el suero que hay que saber dónde está ahí nos marca ¿y a dónde eso? mmm me parece que es la enfermería pero ¿dónde es? no sé porque ya estoy perdido hay que llegar antes que se muera ¿y por dónde me voy? uh me pongo nervioso en estos casos ¿sera por acá? ¿sera por acá? carajo este mapa no dice nada ¿dónde? 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 ¿qué hay acá? ¿aguanta Richard aguanta? ¿sólo es una mordida de serpiente? no acá no era mmm por abajo no sé si es a ver una me voy a reivindicar este Richard que me hace buscar cosas habría dejado que se muriera esta no es la enfermería o sí no parece que no ¿ahí dónde está el baúl? no es al otro lado uh tendría que tomar los mensos atajos cambio de planes me voy por arriba mejor me parece que me quedas más cerca aguanta Richard aguanta vamos vamos me voy por aquí quizá cuánto es el tiempo que te dan para llegar allá vamos vamos para el otro lado me parece que es por aquí es por aquí esperemos que sea por acá aquí no hay ni un zombio ¿no? no me lo recuerdo no ya esta puerta tiene que ser que nos lleve a la enfermería sí esta parte aquí aquí bajamos aquí bajamos podríamos cargarnos en la granada porque estoy seguro de que si viene un boss un jefe llegamos llegamos aquí al suero es igual que el remasterizado este juego solo que algunas cosas cambian aquí está suero y dejamos las cosas ahí ¿dónde está el la granada? aquí está ya no puedo no, no puedo combinar de aquí ya vamos ahora vamos vamos hay que seguir los mismos pasos porque si tomo otro camino puede que me pierda y se muera ¿qué nos dará si lo salvamos? ¿nos dará algo? ¿un alma? ¿no? Aguanta, Richard, voy llegando, voy llegando, no te mueras, cual es la puerta, esta es la puerta, si, esa es la puerta, Richard, vamos a tener una puerta, oh, cual era la puerta, WTF, y que me quede puerta, era la otra, si tengo suerte, sigue vivo, no, que puerta era la raga, esta puerta era, y nuevamente me ven oscuros, van a tener que decirme el señor oscuro, vamos a parecer que se murió, no, lo logramos, señores y señores, Jill, here's my radio, you should keep it, I'm, no, Richard, Jill, be careful, espera, quiero saber si lo logramos, o no lo logramos, le inyecto el suero, o me demore mucho, a ver, Richard está muerto, WTF, ah, si le inyectamos el suero, carajo, por lo menos nos dio una radio, podemos contactar a la central, y me llevo una llorbita, porque me vendría bien, y vamos a ir a comprobar esta puerta, no sé si hay maquina de escribir aquí, ojalá que se caiga una, porque, estoy muy oscuro, y a ver, voy a cambiar de arma, o no, no, con el pistola, a ver, puedo combinar de aquí, o no, si, si puedo, voy a intentar reventarlo, hay muy poco espacio, no, está muy cerca, uy, sale de arce, murió, uy, estuvo ahí, cerquita mío, y para acá, ¿qué hay? Bueno, había una mano marcada con sangre, ¿verdad? ahí atrás, y esta habitación, atentos, ¿qué nos da? Ah, cargador, muy bien, y la mesa, parece que hay algo ahí, a ver, y ese mueble, se puede correr, ¿qué? Ah, es cinta, no, no la voy a llevar, porque voy a dejar ese espacio ahí, porque necesite algo más valioso, y esto se corre, lo sospechaba, ¿qué hay acá adentro? Un cuarto secreto, está demasiado oscuro, como para poder ver algo, y ahí, ¿cómo prendo? Habrá algo para prender aquí, pero, una vela, ah, está, la vela, pero, ¿el encendedor, cuándo lo dan? Lo necesito para varias cosas, entonces, entonces, más adelante, tengo que venir para acá, ahora comprobemos esta puerta, para ir cerrando el capítulo, si es que puedo entrar, no sé si puedo entrar, no, está cerrada, hay grabado un escudo, escudo, casco, armadura, hay varias llaves, entonces, me estaría faltando una puerta, para abrir la llave de, esta llave, ¿cómo se llama? La que tengo, se me olvida, de armadura, esta llave me la dejo abrir por si acaso, muy bien, creo que estoy perdido, no sé a dónde más ir, voy a ir a un baúl, el baúl está aquí, no sé a qué, así a dónde vas. Y aquí llegamos al baúl Así que nos estaremos despidiendo nuevamente Como siempre, al igual que en el anterior capítulo Oscuro, no sé si me ven Pero estaré solucionando eso Así que nos vemos, saludos Chau